Bueno, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos a un invitado súper especial, se trata de Juan Villarejo. Él es CTO y co-founder de Nulinga, una empresa que busca, bueno, enseñarle diferentes idiomas a empleados, junto a empresas, algo como súper corporativo. Y bueno, Juan y además, dato súper curioso, es desarrollador. Así que, bueno, por eso viene hoy a contarnos como tips y demás para uno aprender a, cuando está en su proceso de búsqueda, en su proceso de empresas, reconocer si una empresa está interesada en que uno crezca profesionalmente y ustedes también puedan elegir con las mejores herramientas con qué empresa irnos. Entonces, bueno, sin más retrasos, Juan, y te doy la palabra, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Pia. Bueno, un placer estar acá. Bueno, bueno, primero me voy a presentar, voy a hacer un teloresumo así nomás de mi historia, de mi carrera profesional, cosa de tener un mejor background y después saltar directamente a los bifes que les va a servir más a ustedes que están en la búsqueda de trabajo. Poder identificar un buen ambiente para que ustedes puedan arrancar su carrera profesional. Bueno, te lo resumo así nomás. Yo tengo 35, 36 años. Ya no me acuerdo, 87. Cumplí 36 este año, creo. En octubre. Así que, bueno, yo estudié sistemas, ingeniería de sistemas en la UTN de acá de Argentina. No sé cuántos argentinos o argentinas hay acá. Mi más sentido pésame, yo no vi el partido, pero bueno. Después, ¿qué pasó? Mi carrera profesional, yo pasé antes, había estudiado ingeniería electrónica, venía con un background mucho más técnico, pero siempre me movía un poco lo que es la programación, el software. A mí me gustaba la idea de crear cosas y las podía crear mucho más fácil con software que con hardware, que venía del palo de ingeniería electrónica. Así fue que yo también, obviamente, me encantaba el mundo de los videojuegos, digamos, creo que eso fue lo que me acercó un poco mucho más a la tecnología y al inglés, obviamente, porque en aquel momento los juegos de la PlayStation ellos no se traducían y entonces jugaba, aprendía inglés jugando videojuegos. Bueno, ¿qué pasó? Yo pasé por diferentes empresas trabajando. Traté al principio de maximizar mi exposición a distintas perspectivas de industria y empresas, cosa de poder maximizar mi aprendizaje en ese momento. Como que alguien me había dicho, un mentor, como que no trate de poner al principio, digamos, la plata en juego, digamos, a la hora de elegir una empresa, sino tratar de ver que sea un ambiente propicio. Yo pasé por distintas empresas, arranqué por una consultora o software factory, digamos, de pequeña escala, digamos, era muy chica. Luego pasé a una consultora cognizant, se llamaba, donde estaba trabajando dentro de las oficinas de Kimberly Clark, que es una empresa de, no es retail, pero es de productos de cosmética y, bueno, tiene un montón de marcas, digamos, como Huggies también, pero es un acorpo grande. O sea, eso es donde iba, siempre en el área de sistemas. Y desarrollando software para distintas herramientas de uso interno, ahí en Kimberly Clark, después en la otra era para un software para vender a terceros. Y luego pasé a otra empresa que se llamaba Exacta, también otra software factory, donde ahí aprendí también, desarrollábamos un sistema de BOI IP, digamos, en aquel momento era para sistemas de monitoreo de telefonía. Y súper interesante, digamos, como en ese sentido, como pasar de tocar distintas industrias y también distintas tecnologías, digamos, como en ese aspecto creo que lo que yo buscaba también era conocer distintas herramientas y que después me dio un poco la base de pensar, digamos, que la tecnología no especializarse, por lo menos mi visión, digamos, no especializar, súper especializarse en una tecnología porque las tecnologías van cambiando, sino tratar de entender el trasfondo detrás de decir, bueno, ¿cuál es la esencia de esto? Por ejemplo, si son full stack dev, saber que hay una parte de desarrollo de frontend, una parte de backend y una parte más fuerte del motor de las bases de datos y el acceso, entonces, en ese sentido, como tratar de no ser experto en React, sino tratar de ser experto en buen diseño de UI y buen diseño de una experiencia de interactividad con la interfaz, ¿no? O lo mismo, no ser un experto en Node, Ruby, Python, etc., en el backend, sino ser un experto modelado en diseño orientado a objetos o modelado en diseño funcional, ¿no? Y las bases de datos, bueno, cómo mejorar el acceso y la performance de las bases de datos. Es más, ir en un nivel o una capa de abstracción superior, digamos, por sobre el stack tecnológico. Bien. ¿Cómo estoy en el mundo emprendedor? Digamos, porque acá empecé a nombrar empresas. A mí me picó el bicho de trabajar por mi cuenta y empecé, mi primer salto fue hacer trabajo más freelance como contractor para afuera. Entonces, de la empresa donde estaba, la última exacta, pasé a trabajar en Upwork. Es una plataforma medio de trabajo freelance que en un momento se llamaba Odesk. Y ahí empecé a como pichear un poco, digamos, como a tratar de, uno ahí como trabajador worker, lo que hace, o sea, a los que ofrecen trabajo, empieza como a ponerle por qué son buenos ustedes o buenas ustedes, y entonces a tratar de conseguir trabajo. Cuando encontré unos que me servían, digamos, en cantidad de horas, obviamente empecé a trabajar extra, digamos, por sobre mi trabajo cotidiano, para poder no arriesgarme de lleno, digamos, eso me parece una heurística de vida, digamos, de no poner todos los huevos sobre una canasta. Sino cuando vi que empezaba a funcionar, a girar la rueda, bueno, y vi que podía abastecerme con el laburo freelancer como contractor, ahí di el salto. Esto fue en 2013, 2013, 2012, más o menos. Ya sé, 10 años, wow, de viejo. ¿Y qué pasó? No sé si ustedes conocen el contexto de 2011, 2012, digamos, como tú estás grabando, pero bueno, no importa. Había un cepo económico importante en Argentina, y entonces uno cuando era contractor para afuera, tenía los dólares, las cripto, en ese momento para traer no existía, digamos. Entonces uno viajaba a Uruguay a sacar plata de allá. La cuestión es que ahí, bueno, necesitaba también conseguir un trabajo acá, estable, como, o sea, por lo menos tener un par de freelancers acá. Y ahí conocí un grupo de chicos que venían emprendiendo, digamos, un proyecto que se llamaba Clicktivando, con lo cual todos me preguntan cómo se llamaba, porque era un error el nombre. Entonces, heurística también, digamos, traten de elegir un buen nombre para sus proyectos, digamos, si quieren emprender. Entonces, en ese sentido, arrancamos a emprender en un proyecto donde, al principio era un sistema de reservas, también de canchas de fútbol y actividades recreativas. Otra heurística, no emprendan, no hagan un sistema de reservas de canchas de fútbol, no funciona. Si quieren otra charla les cuento por qué, pero no funciona. Y entonces dijimos de pivotear. El concepto de pivotear es, yo tengo un modelo de negocio, y como no está funcionando, he decidido virar el barco para otro lugar. Y lo que sí estaba funcionando era la parte de reservas de centro de pilates, crossfit, yoga, etcétera, que eso lo teníamos en el sistema. Y entonces decidimos hacer, viendo, obviamente, nos inventamos la rueda, digamos, pero había otras empresas que estaban como posicionándose en ese ámbito de fitness también. Bien, viramos a hacer una suscripción única de un sistema de reservas, una suscripción única para entrenar donde quisieras. Podías un día entrenar en tu centro de crossfit que quedaba cerca de tu trabajo, otro día ibas al gimnasio de barrio que quedaba cerca de tu casa. Entonces eso le llamamos sin rutina. Ese fue un nombre mejor que clicktivando, la verdad que de ahí no. Que básicamente era porque el dominio estaba disponible, ¿no? Después, eso es lo importante. Primero, fíjense que el dominio esté disponible porque si no pueden gastar horas y horas pensando nombres y después van, oh, no está disponible, pucha. Y vuelven a pensar. Partan del dominio. Mani, una pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué escogieron el primer nombre entonces? O sea, como que ¿cuál fue la razón que dijeron este es el nombre? Aparte de que yo sé que era el dominio que estaba disponible, pero... O sea, como que ¿a qué tirabas? Bueno, yo originalmente me sumé a ese proyecto, digamos, que venían teniendo los chicos que era clicktivando, o sea, como freelance, como contractor, que ellos venían trabajando con una software factory, la cual no... El código era un error, no voy a nombrarla. Pero... Pero ellos como que mezclaron lo de activar en un solo click, digamos, clicktivando. Pero sí, como que trataron de mezclarlo en ese nombre y el dominio estaba disponible. Pero cada vez que había que hablar con una cancha de fútbol o algo, era como el de... Tenías que letrar el nombre. Eso es un horror. Eso puede ser un red flag. No, es un gran red flag. Eso y dicen como que, bueno, de pronto, este no es el mejor como nombre, porque hay veces que la gente se... Como que se enamora o como que no, no, no. Y decir, bueno, por algo no está como que... La gente no lo está agarrando. Totalmente. Y eso es otro aprendizaje también. No se enamoren de su proyecto, digamos. O sea, para mí tienen que pensar que su proyecto es como si fuera... O sea, pensar en términos de... Voy a decir, perdón los veganos, digamos. Pero pensar que sus proyectos es como criar ganado para la venta, digamos, y no que son sus mascotas. Para la mascota le ponen el nombre, pero al ganado, los criadores no le ponen el nombre. Entonces, o sea, pensar en los proyectos en ese estilo. Después, bueno, ¿qué pasó? Bueno, no fue muy bien con la empresa, con su rutina. Empezamos a venderle a... A empresas como Beneficio Corporativo. Y ese es un segundo pivot que hicimos porque veníamos como... B2C, enfocándonos en B2C, que es Business to Consumer, digamos, como es apuntando a vender la suscripción para personas comunes. Y... Bueno, pero la verdad es que vimos que había un potencial mucho más grande que eso muchas cadenas de gimnasio ya hacían que era venderle el acceso a las empresas. La verdad que ahí empezó a potenciar más y crecimos un montón. Éramos seis, llegamos a ser nueve personas, creo, más o menos. Y 2018, o sea, long story short, digamos, terminamos vendiendo la empresa a Gympas, que hoy es un monstruo bastante grande, digamos, en lo que es el mundo del fitness y el beneficio corporativo. El wellness, corporate wellness, se le dice ahora. Bueno, Gympas es una empresa brasilera y dada la cuestión, digamos, las personas de Brasil quieren aprender español, los hispanohablantes queremos aprender portugués y al final terminamos todo hablando en inglés, digamos, porque evidentemente es el idioma más global. Entonces, en ese vorágine de idiomas portuñol, ingliñol, español, no sé, toda cosa, dijimos, che, nos teníamos que quedar dos años trabajando con ellos y... por el contrato que cerramos y luego después con Martín, una misión y dijimos, che, bueno, emprendemos de vuelta, hacemos otra cosa y ahí fue que conociendo un poco más el mundo corporate de venta corporativa, de una suscripción, un modelo único que sea un beneficio para los colaboradores de las empresas, dijimos, che, podemos probar esta arista de vender capacitación de idioma como beneficio corporativo para las empresas donde había varios players, digamos, jugando, pero no había un único que englobe todos los idiomas y con una base de que queremos que sea una plataforma más para servir a un HR, digamos, una persona de HR que pueda tener un seguimiento del ROI, digamos, por sobre lo que invierte. Bueno, es aquí que estoy hoy en Nulinga, digamos, crecimos un montón, somos 40 y pico de personas en la empresa, el equipo de desarrollo somos 11, 12, no sé, más o menos, y tenemos una, trabajamos con Ruby on Rails, obviamente, yo arranqué armando el primer MVP, digamos, no, o sea, a mí me gusta no solo desarrollar, sino también pensar los productos, digamos, para que sirvan a las personas y tratar de entender y tener empatía con las personas, viendo qué dificultades tienen, digamos, qué es lo que tratan de solucionar o qué es lo que pueden hacer que sientan un progreso o avance, ¿no? Entonces, en ese sentido, trato de entrevistarme con personas que usan la plataforma, con personas que no la usan hoy, digamos, para ver cuáles son los pain points o puntos de fricción y luego eso, pensar una solución que vaya y que podamos apostar y que sea factible hacerla en ciclos cortos que no son tan cortos hoy, son entre 4 y 6 semanas nuestros ciclos de trabajo. Bien, ese es un poco mi background donde estoy ahora, Nulinga se llama la empresa, no lo dije, soy un desastre, pero con lo cual no estoy haciendo promoción de mi empresa. ¿Por qué Rubio en realidad? Bueno, podemos pasar a las preguntas y después paso al key de la charla que es cómo pueden identificar empresas, las malas empresas para ustedes, vamos a ponerlo así y ahora les explico por qué. Bien, hay un par de preguntas, perdón, tú eres la moderadora, Pia. Tranquilo, no te preocupes, si quieres te las leo. Entonces, dice Pablo, tengo una idea para un emprendimiento en cierta área, básicamente una plataforma de reservas de turnos pagando con antelación, pero no tengo ni idea de si funciona porque no sé qué tipo de estudio de mercado debería hacer antes, qué debería tener en cuenta en ese aspecto antes de iniciar este u otro proyecto. le preguntaría a Pablo, digamos, reservas de turnos de qué, digamos, después, o sea, es amplio, digamos, puede ser de peluquería, de turnos médicos, de un montón de aspectos, pero más allá de eso, porque el uso es distinto, pero más allá de eso, creo que un estudio de mercado, si alguien hace un estudio de mercado, me parece que lo más probable es que le pifie, digamos, entonces, lo que tenés que tener en cuenta es cómo podés probar tu idea rápido, o sea, cómo podés hacer un prototipo, que suele decir en la jerga un MVP o un Minimum Value Product, que puedas analizar la factibilidad de negocio de tu producto, no solo, hay dos factibilidades, o sea, primero, hay varias factibilidades, técnica, o sea, si se puede hacer, digamos, factibilidad que realmente le sirva, le sea útil a la persona que necesite lo que le estás proponiendo, y después, la tercera, no menos importante, porque si no estamos haciendo una non-profit, digamos, es efectivamente si estás dispuesto a pagar por tu producto o servicio y que banque los costos de todo, digamos, ¿no? Entonces, en esa idea, yo te diría como que puedas analizar cómo puedes probar rápido tu producto, pues, bueno, el clásico libro es Lean Startup, hay un montón de cuestiones y vos vas a, buscas Y Combinator Startup School en YouTube y tenés un montón de videos de cómo tratar de probar rápido. bien. Buenísimo. Si quieres, seguimos con la próxima. Dice, ¿por qué Ruby on Rails? ¿Por qué eres tan fan de esta tecnología y qué lo hace, qué la hace tan interesante? Bien, me parece, eh, Ruby on Rails, hay un post de DHH que es un, el creador de Ruby on Rails y CTO de Basecamp que habla de Single Person Framework. O sea, es un framework que primero hoy lo conozco, digamos, y lo domino, digamos, ¿no? Entonces, eso es fundamental a la hora de armar un emprendimiento que se llama lo que es usar el Boring Stack, que es el stack que vos conoces. ¿Por qué? Porque la incertidumbre no es armar un producto, la incertidumbre es que puedas construir un negocio, digamos, a través de ese producto. Esa es la mayor incertidumbre. Entonces, no hay que gastar mucha bala en Chimango, digamos, no hay que gastar mucho esfuerzo y tiempo en poder probar una idea rápida y poder hacer un prototipo. Y Ruby on Rails me permite eso a mí porque lo conozco. Pero después me encanta el concepto de Ruby y la maleabilidad que te permite pensar los objetos y pensar, digamos, el diseño de tu modelo o tu dominio es muy rico en ese sentido, digamos. O sea, si tenés mucho en cuenta la calidad de los objetos, de las interfaces y las interrelaciones y todas esas cosas más de modelado de Ruby es muy rico en sí mismo, a mí me gusta mucho, es muy poético lo que se puede decir, digamos, al punto tal de que siento cuando veo un lindo código en Ruby me da emoción, digamos, es muy, o sea, genera algo, afecta algo estético, digamos, me parece que por eso el software también considero que es un arte si te despierta esa emocionalidad y decís, che, qué lindo que se ve este código. Yo creo que eso también va de que alguien que en verdad es apasionado por lo que hace, o sea, como que eso que tú dices no viene solo, sino que también es algo que hay, pues, yo no soy desarrolladora, pero sí, yo a veces cuando hablo de algunos grados dicen como que en verdad es que a mí lo que me encanta es tirar código y eso que tú dices es como que es porque en verdad les apasiona. Me dijeron que hay una plataforma que se llama Soy Henry donde podés aprender a programar. Exacto, aquí les enseñamos a que le cojan amor a la programación. Bueno, Maniquí pregunta, Ariel, ¿por qué comprar una empresa y no copiar la idea y plantarse como competencia? O sea, no entendíamos por qué nos compraron a nosotros los de Gimpas, los de Gimpas estaban haciendo lo mismo que nosotros, solo que nosotros teníamos todo el cono sur digamos dominado Uruguay, Chile y Argentina y ellos estaban expandiendo para ahí entonces, o sea, antes que armar ellos las operaciones de cero en acá en su expansión era mucho más fructífero comprar una empresa que ya estaba andando operativamente y que además ya los gimnasios y las redes y los contratos de empresas digamos como teníamos una muy buena relación con todos entonces era mucho más difícil sacarnos digamos iban a tener que sangrar bastante entonces eso es por lo cual por lo cual nos compraron a Sumo ahora ¿por qué nosotros no compramos otra empresa y decidimos armar un emprendimiento nuevo? Bueno supongo por cashflow digamos por ahí no teníamos cashflow para comprar lo que esté andando y segundo como a mí me gusta crear cosas obviamente no quiero comprar algo y ponerlo a andar prefiero crear algo que tenga mi impronta ahí está el rol del artesano de la pasión o la emocionalidad que dijiste buenísimo aquí si quieres hay dos preguntas más y seguimos dale entonces dice Manuel ¿qué consejos le puedes dar para buscar posiciones como backend con note está hablando que ven muchas como años de experiencia con docker y otras cuestiones que de pronto no son lo más indicado para una posición junior de pronto desde tu experiencia consejos para buscar posiciones como backend con note bueno yo trataría de identificar más que años de experiencia digamos si todos te van a decir necesito que tengan cinco años de experiencia en una tecnología que se creó hace tres años digamos entonces como entonces ahí como creo que esas cosas de años de experiencia está plantado como un mecanismo de filtro y no como un mecanismo de que realmente se busque esa cantidad de experiencia lo que yo me arriesgo a decir es como lo importante es que vos tengas conocimiento a las tecnologías que tratan de nombrar en las en las aplicaciones que estés viendo ¿no? si vos decís che buscan docker bueno ¿qué hago yo para hacer un mapeo de tecnología o de skills que vos no tenés digamos y que se requieren si querés aplicar para eso vas a tener que armarte un plan de estudio un plan de un plan de carrera digamos de alguna manera para decir poder tener conocimiento de esas cosas que te buscan en ese sentido no queda otra más que sentar ¿puedo decir culo? del culo en la silla sentar el culo en la silla y ponerse a ver video youtube buscar libros y tutoriales digamos después si tienen 5 o 6 años de experiencia hay que crear proyectos y tratar de arrancar por algún lado no hay que darle otra hay que estudiar total y además que es algo que los desarrolladores igual todo el mundo en realidad es que siempre van a estar aprendiendo así que como dice Juan y hagan su plan de carrera y vayan para adelante y a estudiar que hay veces que también lo que dice Juan y a veces es como que cuando el reclutador está del otro lado sabe que no van a chequear todos los boxes como que cumplan un cierto porcentaje obviamente si te están pidiendo una tecnología tienes que saberla pero no de pronto si no tienes los 5 años y tienes un buen portafolio de proyectos puedes pasar el filtro entonces eso es como que súper importante y con la última pregunta y si tú ya seguimos Juan aquí dice dice Miguel soy diseñador industrial básicamente manejo programas de diseño 3D y me gustaría estudiar con gente ¿crees que se pueden combinar el mundo de 3D con programación para crear servicios nuevos? buena pregunta no conozco el mundo de diseño 3D digamos la verdad es que no lo conozco siempre lo único que voy a decir particularmente de ese nicho no tengo idea lo único que voy a decir es que la innovación sirve cuando con conocimiento en un área digamos la podés trasladar en otra área digamos generalmente la innovación surge por tratar de encontrar una nueva forma de hacer algo que ya existe y combinar conocimientos de distintas de distintos aspectos de distintas industrias expertise áreas digamos o sea me parece que mal o sea no creo que salga digamos o sea como en ese sentido o sea no siempre viene bien combinar expertices buenísimo bueno ese era como el batch de preguntas que teníamos perfecto bien por qué por qué o sea alguien o sea la charla dice cómo cómo identificar empresas donde no pueda crecer o donde no sé o no me convenga entrar digamos por qué este o sea y no lo planteé como empresa donde sea bueno o sea hay una hay un concepto que se llama vía negativa o hay un Charlie Munger es el el socio del mejor inversor de todos los tiempos que es Warren Buffett donde dice como su lema es invertir 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 de invertir no de acciones digamos sino invertir de dar vuelta a los problemas entonces como no trato de encontrar tengo este problema y en lugar de encontrar la solución trato de encontrar a partir del outcome final y es como bueno cómo puedo cómo puedo identificar las cosas que no me lleven a ese lugar digamos y a veces mucho por la vía negativa es mucho más fácil encontrar o identificar y generalmente digamos los lugares malos saltan al toque que los lugares buenos ¿no? entonces en esa cuestión digamos yo apunté a las preguntas o las o las ideas preguntas que pueden hacerle a una persona que los está entrevistando tanto técnicamente como en términos de recruiting digamos que ¿cómo pueden ustedes identificar si una empresa no es propicia para ustedes o no es un buen ambiente donde puedan más que ustedes lo pienso en el término de que sea un ambiente donde puedan ustedes aprender desarrollo de software profesional y de calidad ¿no? a esos puntos la realidad es que o sea ante el nodo al no tener trabajo digamos lo primero debe agarrar cualquier trabajo que haya me parece que depende la necesidad de cada uno y a eso primero hago como disclaimer digamos creo que uno o sea lo primero si no tengo trabajo agarro cualquier cosa y después ahí me pongo a buscar digamos un trabajo mejor me parece pero esto es a cuestión de cada necesidad de cada persona que cada persona es un mundo así que bueno con esa salvedad digamos yo dividí más o menos en distintas partes digamos la los tópicos digamos uno es onboarding y cómo es la organización desarrollo crecimiento personal después product management o priorización de tareas y cómo manejo de emergencias ¿no? si llego al orden de emergencias fantástico lo tengo en ese orden por una cuestión de prioridad no sé cuánto tiempo tenemos hasta las dos y media ¿es? sí hasta las y media bueno y llegamos y si llegamos o sea prefiero darle lugar a las preguntitas que llegar con todas estas así que bueno en cuestión de onboarding o sea es como ustedes cuando ingresan a una empresa digamos cuánto o sea cuál es el periodo inicial hasta que uno esté más o menos productivo productiva en la empresa ¿no? entonces una pregunta para hacer a su entrevistador o entrevistadora es che cuánto cuánto tiempo voy a tardar o sea desde que ingreso hasta que yo pueda hacer mi primer deploy o mi primer como subida de código producción si les dicen como una una jurística tener acá es como si tardan o sea deberían tener por lo menos su primera semana o dos semanas deberían tener poder deployar algo si dicen que no o sea primero si nunca le plantearon esa pregunta si nunca le plantearon porque tiene un mal onboarding o sea entonces ya habla de un mal lugar de que te digan no sé quiere decir si no tienen un onboarding bien hecho con lo cual ahí te identifican che no sé si puedo tener un buen onboarding en esta empresa y segundo si tardan si tienen mucho tiempo te dicen tres meses de acá tres meses vas a poder deployar les despierta una alerta de que quiere decir que no dejan deployar a alguien que recién entra a un junior con lo cual no tienen los mejores mecanismos de control de lo que se sube a producción y entonces ahí hay una alerta del proceso de deployment y el proceso de review puede saltar todo por el aire entonces esa es una pregunta para hacerlo después otra que digo es como cómo voy a saber yo si estoy haciendo un buen trabajo por qué me van a medir o cómo pueden identificar que yo estoy colaborando y agregando valor a la organización obviamente si no tienen una forma de saberlo es una alerta importante entonces es una manera de identificar cómo van a medir y cómo me setean mis expectativas si tienen un seteo de expectativas por sobre el trabajo que yo voy a hacer bueno esto habla mucho de la no es de la cultura sino más que también de la salud de los colaboradores o de salud de la organización ¿cuántos desarrolladores y desarrolladoras estuvieron acá estuvieron por menos de seis meses eso es preguntar o sea si vieron que en el último seis meses se fueron muchas personas es una alerta grande es porque algo estuvo pasando y entonces generalmente los tiempos de cambio o rotación de desarrolladores deberían ser por lo menos un año de las personas deberían estar en la empresa me parece si están menos de un año o si hubo una vorágine que se fueron mucha gente de golpe un cambio de dirección o una alerta importante es ¿qué tan frecuente es que los desarrolladores las desarrolladoras trabajen juntos en una tarea o más personas digamos como indagar si hay un proceso colaborativo interno del desarrollo o si las personas trabajan meramente solas eso si trabajan meramente solas aquí hay una salvedad una cosa es que un proyecto se le asigna a una persona y diría como vos sos la responsable de este proyecto y vos lo entregás pero otra cosa es que no puedan recurrir al conocimiento colectivo de su equipo eso es lo que hay que indagar si hay un conocimiento colectivo del equipo si necesito ayuda puedo levantar la mano eso es ¿cómo se comunica esa ayuda? ¿cómo puedo solicitar ayuda dentro de la organización o dentro del equipo? por eso acá como salvedad es como ¿tienen alguna knowledge base? digamos o un foro central o un lugar central donde compartan conocimiento entre todos y esta es la que me gusta es ¿cuántas horas por semana se la pasan en meetings? y ¿cuántas horas en realidad le digo JPRD pero es darle forma a los proyectos y pensar una solución y cuántas en tiempo de foco el desarrollador o diseñadora sentándose trabajando en el proyecto enfocadas ¿no? estas personas porque es importante primero la dicotomía de si están muchas horas en meetings hay una burocracia gigante y me parece que creo que tiende a ser una organización donde genere mucho control por sobre las personas y no tanta libertad para tomar decisiones y soluciones o sea para mí los mejores ambientes de trabajo son aquellos donde el foco o el tiempo se dedique en pensar soluciones en pensar soluciones creativas en pensar mejores códigos mejores UI mejores soluciones para el cliente entrevistar clientes etcétera y no en reporting y o sea y en como se llama darle reporte o la gestión contra los mandos medios creo que o sea si estás grabando digamos después no me van a llamar ninguna pero bueno no pero yo creo que eso también es como esa frase que vemos mucho como que este reunión no hubiera podido ser un email o sea o nada mando como un estatus de bueno esto es lo que pasó esta semana y ya está pero no tuve que perder una hora 30 minutos de mi tiempo haciendo este reporte o sea yo creo que te vas más como por ese lado y más un desarrollador que lo que quiere es tirar código entonces es como que entonces ¿qué hago acá? Exacto lo veo de ese lado Totalmente de acuerdo y además en ese sentido y más allá de un mail digamos por ahí o sea las mismas herramientas si uno como usa herramientas que visibilicen el progreso que puede ser o sea desde un simple borde trello digamos donde las tareas se vayan moviendo o un simple o el github digamos que tiene un montón de manejo de proyectos base cam hay un montón de herramientas donde la visibilidad del avance de las tareas está ahí digamos se plasma ahí entonces no necesitas tanto reporting a lo sumo tenés un lugar para comunicar ciertas incertidumbres o ciertos rituales que pueden ser asincrónicos completamente ¿no? un health check donde completes unos bullet points y listo y que no que esto acá quiere decir como hay que enfocarse en lo que es diferenciar meetings que son estas le llamo meetings a estas reuniones burocráticas de reporting y de el middle management que quiere ejercer control digamos porque no o sea si no siente que no agrega valor o las reuniones donde dos developers o un product manager con un developer tratan de pensar una solución donde eso no es una meeting eso es una reunión de pensar una solución de hacer una creación colaborativa ¿no? entonces hay que diferenciar esas dos aristas y tratar de maximizar la creación colaborativa y no el report bien hay dos preguntas pero si no pasamos a las dos otras programas de desarrollo si quieres las hacemos y las vamos como sacando ¿vale? perfecto entonces preguntan acá ¿consideras una alerta si una startup no tiene proceso de onboarding sabiendo que se están construyendo procesos sobre la marcha? considero una alerta si una empresa es una startup está contratando personas junior y no tiene un proceso de onboarding o sea el proceso o sea si está contratando personas que son junior o trainees digamos y no tiene proceso de onboarding está mal ¿por qué? porque lo más factible es que esas personas necesitan un acompañamiento mucho más exhaustivo para hacerle crecer que pueden tener un potencial enorme y hacer crecer la empresa en magnitudes gigantes pero si no tiene un proceso onboarding lo más probable es que esa persona falle en los primeros tres meses de prueba y no por culpa de esa persona sino porque no tuvo un acompañamiento adecuado ok perfecto y aquí nos pregunta Pablo dice que de pronto es una pregunta obvia pero ¿cómo se da cuenta si lo están explotando? ¿qué tan frecuente es que te piden que te quedes codiando después de hora laboral o te llamen a una reunión fuera de horario? Sucede mucho en la industria eso a mí no me gusta para nada eso o sea si no yo trato de que mi equipo o sea monitorear si realmente que están trabajando de más digamos y decir che bueno o sea si noto que están trabajando de más les pego la alerta y les trato de decir che ¿por qué estás trabajando de más? para mí es una una refla que estén trabajando mucho más porque quiere decir que no estamos definiendo los proyectos de manera de que podamos alcanzarlos o no estamos recortando los proyectos suficientemente o sea pero eso pasa mucho digamos en la industria de que de que tienen manejos de bueno cuántas 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 horas se dedica por fuera digamos como o sea cómo entregan cómo se cómo es el release de los proyectos digamos o sea es una pregunta para hacer cómo cómo se releasean digamos qué días se deployan que tienen situaciones de emergencia que después voy a hablar por el respecto de eso si tienen que estar en si se espera que estén en on call digamos o en lo que se llama guardias y si las guardias se pagan digamos cómo es esa rotación de las guardias que hay mucho en la industria sobre todo en empresas más grandes particularmente o sea yo tengo dicho a mi equipo che no deployen los viernes que uno dice che si tenés buenas o sea que en realidad tenemos tenemos continuous integration con server de CI Kubernetes que tienen self healing digamos que si se cae se corren de vuelta automáticamente entonces tenemos todas las medidas de seguridad puestas para que se hace un deploy con un bug o con un test que falló primero que si fallan los test no se deploye y segundo que si se deploye y algo falló vuelva a rollback a la versión anterior tenemos todo eso pero aún así yo le digo a mi equipo no 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 deployen los viernes ¿por qué? porque llega a pasar algo y no lo podés solucionar todo el sábado el sábado el domingo vamos a tener que estar chequeando cómo arreglar esto innecesario innecesario plantear el release para el lunes a la mañana y tener tiempo incluso a la mañana y tener tiempo para poder solucionarlo posterior si se rompe e incluso eso digamos no deployar a última hora digamos si hay como release de última hora muy frecuentemente es un un problema inherente más que de explotar de estar explotando es un problema sistémico de la organización o sea de que de que se organizan mal tienen un mal manejo del riesgo y ese y ese mal manejo del riesgo recae en los pequeños mortales que tienen que salir a salvar las papas total 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 bueno esas fueron digamos las dos preguntas que teníamos ahí entonces si quieres seguimos con el próximo punto bien en cuestiones perdón aquí te hicieron una última podríamos pensar que si la empresa la que aplicamos usa prácticas AGE esa sería una buena opción en casi todos los casos como sabemos que no nos miente bueno saber que no te mienten eso no lo vas a hacer no lo vas a saber nunca hasta que no hasta que no estés adentro pero si ves que a ver algo para desarrollar siempre son habilidades blandas y emocionales poder identificar cuando la persona es muy difícil darte cuenta es algo más no hay un rayo detrás siento que esta persona me está siendo honesta o no es como una sensación que se entrena cuando te cruzas con mucha gente que te mintió pero yendo a las entrevistas es un ejercicio y como tal ejercicio tienen que está bueno entrenarlo ahora las empresas hoy en día deberían hacer lo que se llama usar metodologías ágiles o prácticas ágiles el problema es que nadie sabe lo que es metodología o prácticas ágiles entonces él no sabe si realmente están haciendo metodologías ágiles ¿qué es metodología ágil? digamos en términos de contraposición a lo que es un manejo de proyecto waterfall es tener lo que se llama feedback loops constantes es decir como revisión constante ante ciertos hitos o iteraciones o ciclos de trabajo para que o sea para que no pase como primero se diseña primero después se desarrolla después se testea después todo como todo tiene que estar más o menos en una nebulosa donde haya feedback loops constantes entonces una pregunta para hacer es bueno obviamente ¿qué metodología usan? Scrum o sea de libro donde sprints de cuántas semanas dos tres cuatro con toda la furia usan usan Kanban como otra metodología de desarrollo ágil y en ese Kanban digamos ¿quién define las tareas a hacer? ¿cómo se limita el work in progress? esa es la esencia de Kanban es lo que se llama el límite whip digamos donde si yo tengo una persona que en el board digamos en el pipeline de tareas tengo cuatro tareas asignada a la misma persona algo está mal digamos la idea es limitar el work in progress y es como es poder sentir que las cosas avanzan y no están trabadas o haciendo context switch constantemente entonces hacerle preguntas del estilo obviamente para hacer las preguntas estas y saber si te están mintiendo tenés que conocer lo que estás preguntando entonces también leer y aprender sobre metodologías ágil y sobre manejo de proyectos es algo que los va a servir profesionalmente buenísimo listo ahora sí sigamos bien en cuestiones de desarrollo hay que obviamente preguntar qué tecnologías manejan preguntarles y preguntarles por qué para ver las decisiones por las que están teniendo las tecnologías si o sea si les dicen que porque es una tecnología fancy digamos o porque es como a mí me despierta una alerta digamos eso porque es como o sea o sea están eligiendo una tecnología más de moda y están poniendo por ahí foco en 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 el stack tecnológico y no en realmente desarrollar el producto o pensar el producto o pensar las soluciones si no estás pensando el producto o las soluciones efectivamente no estás pensando en los clientes y por ende no estás pensando en el negocio entonces en algún momento se va a empezar como se llama ese castillo de naipes se va a caer entonces preguntarle por qué por qué decidieron ese stack tecnológico y qué los llevó a elegirlo digamos y sin más otra alerta fuerte digamos si son una startup o alguna empresa recién empezando o que manejen muchos muchas tecnologías distintas es una alerta o sea es como no hay que tener una buena razón para elegir distintas tecnologías al principio después en términos de desarrollo es como si usan usan github o qué sistema versionado usan obviamente git deberían usar hoy todas digamos o sea menos que usen mercurial otra más avanzada que git si usan otra que no se o sea si usan una cbs o sbn que eran los viejos arcaicos ya salgan de ahí maravilla y en esa cuestión es cómo cómo hacen cómo comparten el código usan pull request tiene una metodología de hacer subir pull request y que alguien se los revise cómo es esa revisión hacen cada pull request tiene que ser aprobado para ser mergeado y después si los pull request son contra main o tienen algún tienen algún branch de desarrollo en el medio tienen alguna métrica de decir pull request si no manejan pull request no tienen formalizado los reviews es una alerta grande como no no es un buen lugar de trabajo ¿por qué? porque la instancia de review es un momento donde ustedes pueden aprender es alguien que les va a revisar el código con mucho más expertise que ustedes y pueden ver mejores prácticas posibles bugs e ir aprendiendo el código y también está bueno ver pull request de otras personas de la empresa para ver las best practices o las conventions que siguen también particularmente si los pull ricos que hacen son muy grandes eso es una una alerta para mí digamos porque es como no hay siempre los pull ricos gigantes son más difícil de mergear como tienen más conflicto entonces ahí hay como un un problema de organización de los proyectos termina llevando un problema de organización y no y no bajan el riesgo de deploy digamos entonces está bueno tener pull ricos chicos o sea que la organización tenga pull ricos chicos y que vayan con modificaciones incrementales lo mismo el tiempo que está abierto los pull ricos también si está muy abierto en mucho tiempo quiere decir que en la que las personas no están dándole pelota a las cosas que están o sea que los reviewers están en otra digamos no están asistiendo a las personas tienen test automáticos si la respuesta es no también hay que salir de ahí o sea como o sea está bueno o sea porque porque los test automáticos sirven para asegurar la calidad de lo que se entrega y sirven a nosotros como desarrolladores poder cambiar y modificar cosas sin miedo o sea creo que si no si no tienen test es como no se me ocurre la analogía pero estar a ciegas digamos como estar con la luz apagada tratando de armar legos o sea no ves los colores no ves nada y después si tienen alguna práctica de integración continua o deploy automático y si usan feature flags que es formas de release parcial en producción eso hoy prácticamente todas las organizaciones por lo menos el producto deberían tener una forma de release parcial en producción para minimizar los riesgos si tienen ambiente de staging algunos le preguntan un ambiente de staging un ambiente de pruebas si son una organización chica para mi el ambiente de pruebas es más costo que beneficio es mejor tener mejores mejores herramientas de de bajar el riesgo de bajar el riesgo con test automáticos perdón test automáticos o deploy con self-healing digamos un hero con kubernetes que que tener que tener mantener todo un ambiente de staging que o sea ya es difícil mantener un ambiente de producción ya mantenemos un ambiente de prueba digamos el doble difícil no hay ninguna pregunta acá no sé si esta es la parte más técnica justo pensé que iba a haber una pregunta acá no y yo no soy técnica entonces como que hay cosas que tampoco sí perdón pero bueno esto está esto está grabado después lo comparten sí sí buenísimo o sea se anotó se anotó todo dije buzzwords digamos para que se anoten y vayan a buscar a wikipedia mínimo digamos youtube para poder para que che tengo 5 años de expertise en esto total sí pero tranquilo esto queda cargado perfecto pero quiero que eso sirva como puntapié digamos para que ustedes exploren digamos estas ideas ¿no? bien en términos de crecimiento ya nos vamos cerrando al final ¿cuánto tiempo o sea tienen tienen tiempo libre las personas del equipo de productos digamos de tecnología para explorar nuevas ideas para explorar nuevas tecnologías explorar nuevos proyectos proyectos por su cuenta digamos no está mal si no los tienen formalmente pero quizás si me vean si vean como che bueno pobre Miguel perdón lo acabo de ver el chat mi más sentido pesado pero por lo menos hay algo que yo siempre digo es hay que ver el lado positivo algo vas a aprender de eso Miguel algo alguna enseñanza te va a llevar como nombrar bien los archivos seguro si si la versión posta posta la versión posta 2.03 la versión posta posta 500 pero bueno entonces por ahí por ahí por ahí que no esté explicitado un tiempo para explorar no está mal pero está bueno si hay algo implícito que tienen tiempo para investigar nuevas cosas eso está bueno el equipo lo valora mucho y creo que sirve yo particularmente a mi equipo le digo lean libros hay mucho de buscar en YouTube y está buenísimo lo termina haciendo que YouTube digamos da los puntapiés iniciales para pero no profundiza digamos como es mucho más a dar un paneo más general y y en ese paneo general sirve muy introductorio pero para realmente entender cosas en profundidad es mejor leer libros o sea acá salvedad digamos o sea yo cuando trabajaba en oficina en muchas empresas obviamente a veces la burocracia intrínseca de las empresas es que tengas tiempo al pedo y entonces creo que en ese tiempo al pedo en lugar de ponerse a leer o leer digamos el diario o alguna o estar en redes sociales yo tenía los libros en PDF y los leía digamos en ese horario y me hacía notas digamos en la computadora perdón por malgastar el tiempo que las empresas me han contratado pero para mí fue muy fructífero entonces está está bueno que puedan aprovechar ese tiempo bueno otra otra métrica es otra pregunta para hacer es si se hacen almuerzos o reuniones donde se comparte conocimiento o sea una revisión colectiva de los proyectos nosotros hacemos más retrospectivas en equipo digamos que es una práctica de Scrum digamos retrospectiva nosotros no usamos Scrum de libro pero si tenemos como la práctica retrospectiva como si este ciclo de trabajo bueno que salió bien que salió mal y que podemos hacer para mejorar entonces todo ese momento formales para compartir conocimiento y ver que se puede mejorar es tan bueno obviamente quien preguntar quien va a ser tu manager directo y si va a tener one on ones con vos one on ones son reuniones uno a uno donde donde se vaya haciendo seguimiento y ustedes puedan plantearle cuestiones preguntas más de términos bueno eso es otra pregunta que tópicos se trabajan en los one on ones una alerta importante de los one on ones es si esos one on ones se discuten los proyectos o sea en los one on one no hay que discutir proyectos o avances de tareas no es el momento para discutir eso la discusión de proyectos de tareas son otros momentos o el mismo la herramienta digamos colaborativa donde te permite dejar comentario y avanzar los one on ones sirven para trabajar temas personales y temas de crecimiento personal o de feedback por sobre mejoras digamos no feedback positivo o negativo si en los one on ones están discutiendo proyectos o sea replanteen los one on ones con su manager digamos che mira podemos charlar estos temas digamos y preguntarle que feedback negativo que pueden mejorar ustedes durante esos periodos digamos o que posibilidad de mejora puede haber o de crecimiento o sea eso es los one on ones y para eso tienen que ser entonces por eso bajando sino bueno cuando se discute un proyecto red flag y después lo que es bueno manejo de proyectos que me anoté un par de cositas digamos en términos de ágil o scrum based es más que más que preguntarle si la metodología ágil que usa es cómo cómo es el ciclo de vida de un nuevo desarrollo quién cómo pasa de alguien que tiene una idea cruda digamos a estar en producción esa idea cómo es el trasfondo por donde va pasando desde la idea hasta la hasta la concretización y hasta estar en producción y que lo pueda usar un cliente si se tardan meses y meses y meses desde que la idea se concretiza desde que se planteó la idea hasta que esté en producción bueno hay algo raro digamos en la empresa digamos como hay algo como che las tomas de decisiones tardan mucho acá digamos como hay un momento lento digamos como después están todos o sea cómo es la bajada de objetivos digamos en términos de eso como se parte de una idea a probar o se parte de una métrica a mejorar y bueno y si de esa métrica bueno cómo se la lleva a pensar una solución que pueda llevar a esa métrica quién toma esa decisión los product managers en conjunto con developers diseñadores o al CEO de la empresa se le ocurre ah deberíamos hacer deberíamos hacer no sé un sistema de reserva de hoy de tiro al blanco digamos entonces como bueno por qué digamos hay algo del negocio que se ve que va por ese lado digamos o sea siempre las empresas donde hay una sola autoridad que diga che quiero hacer esto digamos y no justifique bien esos porqués digamos suele ser una muy una una organización muy cerrada digamos entonces por ahí son qué sé yo en sus primeros inicios de carrera puede servirles técnicamente y profesionalmente una empresa cerrada pero por ahí cuando esté un poco más avanzado va a decir che quiero tomar un poco más autonomía o tener por lo menos la voz de que alguien me escucha digamos mi opinión bien aquí tenemos una pregunta entonces dice qué hacer si mi jefe me pone todas las responsabilidades de definir objetivos sin ayuda alguna qué me sugieres bien qué difícil eso o sea yo soy muy muy a mí me gusta digamos como una organización suele decir como managers of oneself digamos donde la persona pueda pueda tener autonomía la definición de objetivos y tener autonomía en pos de lo que quiere buscar y donde quiere crecer pero si están recién arrancando o sea por lo menos creo que un manager debe ser un buen coach en esos aspectos y creo que si le dices tira como che o sea definite vos tus objetivos es como estirarte los muertos a vos porque no quiere hacerse cargo de eso hay un momento donde hay que tener un one on one y decir como me gustaría que me ayudes digamos a definir mis objetivos porque yo no sé cuáles son mis expectativas digamos a partir de bueno qué esperas de mí y a partir de ahí yo puedo definir objetivos que vayan en cumplir esas expectativas que vos tenés de mí y el coach como un buen psicólogo o buen terapeuta o sea no tiene que decirte lo que tenés que hacer te tiene que hacer las preguntas adecuadas para que vos puedas crecer en términos de donde vos quieras digamos o poder resolver las problemáticas que vos tengas obviamente el manager después va y tratar de alinear esos objetivos o encauzar esos objetivos con lo que algo sea más le agregue valor a la organización y entre paréntesis que le agregue valor a él como manager pero bueno más allá de eso somos personas más allá de eso sí o sea yo me sentaría en un one on one y diría como yo necesito ayuda para definir esos objetivos qué es lo que se espera de mí digamos para poder para poder definirlos correctamente o lo que vos como manager esperas de mí más que también la organización total y yo creo que también es aprender como lo que tú dices Juani y es como alzar la mano ¿sabes? porque hay veces de pronto cuando uno entra en su primera experiencia laboral uno de pronto está asustado dice pero bueno entra en todo este tema pero si pregunto quedo como que no sé nada y es como estás aprendiendo o sea es normal y pues las personas que están que tienen un seniority más que tú obviamente van a entender que es como tú decías hace poco es un proceso y que te tienen que acompañar que a medida que tú vas avanzando de meses de trabajo pues ya te van a ir soltando más cosas y ya bueno si esto lo pregunté en el primer mes en el mes número 6 no voy a seguir preguntando lo mismo porque decir bueno y esta persona ¿qué? pero es súper normal y que nos pensamos ese miedo de a lo mejor no sé me da cosa preguntar y hago por hacer y pues creo que es peor sin duda sin duda que coincidió totalmente con Pia y bueno en esta situación también otra pregunta por hacer de Project Manager es como ¿cómo balancean en términos de entregar proyectos nuevos de lo que es mantener el código actual digamos como hay lugar a refactoring digamos cuando se presentan como deuda técnica digamos ¿cómo se maneja esa deuda técnica hay tiempo para mejorarla ¿cómo cómo se atacan también los bugs digamos o sea pasa muy seguido que durante el ciclo de trabajo de repente salte un bug fulero y haya que frenar todo para después arreglarlo digamos o hay alguien encargado que le hace el triage de bugs o ve que es prioritario y que no digamos una alerta importante es si en su organización todo es prioritario como alguien está decidiendo mal digamos las prioridades entonces lamentablemente eso pasa mucho en todas las organizaciones digamos y generalmente es porque los decisores no son personas que tengan conocimientos técnicos hay un mix de las dos cosas digamos como ahí tiene que haber conocimiento técnico y manejo de proyectos del conocimiento de negocio o las los objetivos del negocio yo lo que siempre digo con mi con mi socio es el equipo de producto no sirve al management o al negocio o sea el equipo de producto sirve a los usuarios y usuarias y a los clientes para que pueda pueda efectivamente pagar y con eso sostener un negocio pero no es el management que tiene el servicio es el post de los usuarios y usuarias para que puedan seguir pagando y usando el servicio bueno aquí te está haciendo una pregunta pero no quieren que digamos su nombre entonces voy a leer entonces compartir con vosotros que he estado tres o cuatro días esperando saber exactamente qué se espera de mí y hasta dónde puedo tomar decisiones sé que no es la mejor empresa para crecer con un desarrollo pero primero evitar romper la barrera del primer empleo y la exigencia de dos tres años de experiencia tengo en mente introducir metodologías pero más adelante qué harías tú no por eso arranqué con disclaimer de la de la charla diciendo si no tienen un trabajo digamos lo primero es conseguir un trabajo digamos romper esa esa barrera digamos de que de que alguien validó o sea validó de que tienen cierto conocimiento técnico para por lo menos entrar en el en el loop eso es lo lo primero difícil digamos una vez que ustedes rompieron el primero la barrera del primer trabajo loop ahí es donde pueden tratar de encontrar un buen trabajo un trabajo mejor o identificar las empresas donde no quieren trabajar donde no deberían trabajar es muy o sea la manera más rápida para romper el loop me parece es hacerse partícipe de la comunidad de Henry o sea lo más probable es que le llegue a través de un amigo digamos o un conocido o alguien que haya ya conozca y refiera su trabajo o su no su trabajo porque todavía no tiene trabajo su capacidad o potencial entonces que y y en ese sentido digamos alguien que vio su potencial digamos y que son súper autodidactas que pueden aprender un montón que tienen empuje ahí es tratar de hacer el mayor aplicar a todos los trabajos más posibles a ir a entrevistas y tratar de de entrar a algún luego de eso ahí sí como por lo menos traten de bancarse un año seis meses digamos tratar de su primer trabajo pueden decir no la verdad que no sentí no sentí que era un ambiente muy propicio para que yo pueda seguir creciendo en mi primer o sea y aprendí todo lo que tenía que aprender en esos primer seis meses de tener mi primer trabajo si son junior nadie lo va a ver mal en seis meses de junior deberían pasar a un semisenior banda inferior digamos creo que si es un buen lugar o si tienen mucha si tienen un potencial alto y también recuerden como decía Juan todo el tema de networking dentro de Henry si eres graduado ahí yo siempre digo chismos en los booms entonces dónde está consiguiendo trabajo las personas y hay veces que me lo han contado hablan con otros Henry y tienen todo este programa de referidos entonces nada es hacer networking como al 100% y lo más difícil es conseguir el primer trabajo luego de eso ya es más fácil sin duda a mí me gusta ver cuando veo o sea he contratado trainees he contratado juniors ahora no estoy contratando sino les diré que me contacten pero pero si me motivaba a ver como entrar al profile de GitHub o tratar de ver proyectos que ustedes hagan por su propia cuenta o por su propio motor de que me motivaba a hacer esto y lo armé y no o sea porque el proyecto digamos el proyecto de entrega digamos de cursada digamos es algo que tienen que hacer ustedes digamos y donde alguien les va a corregir pero algo que hagan por sus propios medios está bueno verlo digamos como 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 una persona que contrata como un empleador o empleadora que obviamente como si bueno te tengo que dedicar en mis tiempos libres a hacer eso y bueno o sea en algún modo o sea ahí la verdad como la verdad es que para destacarse hay que hay que ponerle pilas y energía digamos lamentablemente la sociedad funciona así total bueno una pregunta más o che quiero más preguntas viejo o ya tenemos que cerrar es tan tímido bueno no hemos tenido bastante preguntas pero creo que las fuimos sacando al tiempo entonces bueno ya las despejamos pobre muchacho que no tiene no tiene sistema versionado bueno no Juan yo creo que como dijimos bueno estamos sobre el tiempo este muchas gracias me pareció de súper valor porque hay veces que y eso lo contó el tema que es como bueno y qué preguntas hago en una entrevista porque hay veces que uno se enfrenta a una entrevista y dice como que este tipo de preguntas a mí nunca se me habrían ocurrido sabes también soy técnica pero está chévere porque le sirven a nuestros graduados normalmente siempre más como el tema bueno cuánto me demoro en crecer en la empresa qué esperan de mí pero ver todos esos temas técnicos creo que le subo un poquito el nivel de parte de uno que está al otro lado que está siendo entrevistado así que genial todos estos tips que nos diste y aparte también uno como como entrevistador digamos técnico o sea a mí me molesta digamos cuando me molesta mucho digamos a las personas candidatas que pasaron es como bueno tenés alguna pregunta sobre cómo funciona la organización sobre cómo cómo trabajamos no no tengo ninguna pregunta o sea que o sea hacer preguntas agrega valor a ustedes como candidatos o candidatas digamos porque demuestra que tiene un interés genuino sobre cómo funciona la organización y por sobre cómo si realmente la organización califica dentro de sus aspectos o en tus sus expectativas también entonces siempre a todos nos gusta sentir como la persona me está eligiendo a mí digamos como entonces como me está como calificando habla bien de ustedes que pregunte les dejo mi contacto digamos no hay una última pregunta si querés hacemos esta y cerramos dale entonces dicen con unos amigos estamos encarando proyectos en conjunto porque es muy difícil diferenciarnos de los demás qué consejos nos darías encarando proyectos conjunto le diría que me escriba para indagar qué es eso de los proyectos en conjunto porque la verdad es que así es medio en abstracto digamos es difícil dar un consejo también dejo mi email digamos en serio no es de mala onda que no quiera contestar es que no me gusta dar consejo por consejo me gusta como entender digamos la situación y el contexto donde está la persona para poder efectivamente dar un consejo que sirva buenísimo bueno no chicos ahí mejor dicho tienen el correo el link de Juan así que pueden escribirle bueno para esa última pregunta que hicieron y que él ya les dé como su opinión al respecto bueno Juan nada muchísimas gracias de nuevo gracias por tu tiempo por el espacio ahí están preguntando el correo de nuevo ahí lo acaban de mandar es que lo mandé para Host & Panel perdón ahí lo mando que Gil a ver ya mando todo de buena igual si no me escribes Lautaro yo te lo envío en audio igual acá ahí está perdón tenía tenía el to host and banalist que se voltea eso perdón dale tranquilo bueno nada de nuevo mil gracias y bueno esperemos poder tenerte en cualquier otra edición de estas Henry Talks de una la próxima puedo hablar de mi pasión por Ruby que de eso puedo hablar horas me encanta dale lo dejamos para como de tarea de Talks del otro año listo dale bueno muchas gracias espero que les haya servido chau 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 las